En el terreno de la conservación del patrimonio, a él le daremos también el empuje definitivo a las actividades para abrir al público en función de la radicadora que el consorcio estaba haciendo en el casco histórico de nuestra ciudad. El psicólogo, los trabajadores sociales, transportistas, repartidores, un personal que empieza el viaje, trabajadores también del servicio urbano que produce, taxistas, trabajadores de la solidaridad, iglesia, medio de comunicación. Su legado más preciado se encuentra en esa visión que hoy todos compartimos de que un casco histórico vivo y abierto en nuestra ciudad. En este tiempo, desde su cargo como arquitecto municipal, aquí, en San Marcos, para afirmar con profundidad que lo más valioso que tenemos en esta ciudad de muchos siglos, ciudad millonaria, son sus gentes, los hombres y las mujeres de Toledo. Y este es un rendiente de los mejores, un reflejo en el que miramos a personas honestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!